El rostro más reconocido es de Antena 3, lleva mucho tiempo al frente de Amar es para siempre. ¿Qué supone para un actor estar tanto tiempo en un mismo proyecto? Hombre, para mí es un orgullo, ¿no? Te da una tranquilidad, una seguridad y a la vez es un desafío de tener que estar siempre fresco y respetando el personaje durante tantos años que a mí me gusta mucho, me sigue divirtiendo y es verdad que en el caso de Amar, como cada año cambian el resto de tramas y de personajes, pues es como, siempre digo que es como cambiarte de colegio cada día y ir con nuevos compañeros y aprender de nuevos compañeros, entonces la verdad es que lo sigo disfrutando muchísimo. Para la gente que lo está siguiendo, ¿qué trama o qué le espera tu personaje en los capítulos próximos? Pues me esperan muchos disgustos como padre, familia que soy y ya abuelo y mi hija Luisita me va a dar bastantes disgustos, eso es todo lo que puedo leer, hasta ahí puedo contar, pero preparados porque vienen emociones fuertes. ¿Y te gustaría tener otro proyecto entre manos para cambiar de registro? Sí, 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 bueno, siempre lo estoy compatibilizando con teatro, que es lo que me hace de alguna manera buscar otras cosas y desde luego cuando acabe Amar estaré deseando irme a otra cosa, pero ahora mismo la verdad es que cuando, ya lo decía Concha Velasco, cuando una cosa funciona no la abandones y sigo estando muy a gusto, creo que todavía tenemos muchas historias que contar y cuando eso haya pasado, pues a otra cosa mariposa, pero de momento este es mi sitio. Y ya para terminar, ¿con qué en serie española te quedas de este año? Con Fariña, sin duda, es la que más me ha gustado, la que más me ha convencido, me parece que está muy bien contada esa historia, que es una historia complicada, es una historia muy gallega, a mí eso me gusta y creo que los actores, he visto por allá a Morris, están todos estupendamente, así que Fariña es la que más me ha convencido. Vale, muchas gracias. A vosotros.